Hoy está con nosotros el profesor Stephen Hart, profesor universitario británico, de amplios intereses humanísticos y de una producción significativa. Es autor de varios libros, el último de los cuales es una biografía literaria de César Vallejo, 288 páginas y con todo el aparato crítico bibliográfico y además con ilustraciones. Nos manifestamos nuestra complacencia de tenerlo como invitado ilustre en este programa al profesor Hart. Y quiero manifestar lo siguiente, esta entrevista también va a ser una entrevista un poco crítica y espero que lo tome en su debida medida el profesor y no se incomode por ello. La obra de Hart es una obra seria y además importante, pero no está exenta de deficiencias y faltas. Y creo que la razón a estas alturas o en estas honduras de todo lo concerniente a las publicaciones de Vallejo, la razón de ello, después lo podemos conversar con el profesor, pero la razón de ello es que habida cuenta de la ingente bibliografía acerca de Vallejo, es muy difícil, yo creo que es prácticamente imposible que una sola persona pueda escribir una biografía o pueda evaluar toda la obra poética por ejemplo de Vallejo, me parece que ese tipo de empresas podía todavía tener culminación en lo pasado, hace 40 años o 50, pero ahora lo juzgo muy difícil. Ahora, esto por eso no recalcó, no desmerece la obra del profesor Hart, ¿no? En absoluto. Lo que yo quiero indicar es que las faltas que uno pueda hallar sería raro que no las hallara, ¿no? No, sería al contrario una cosa milagrosa que no tuviera faltas, o sea, es casi inevitable que las tenga cuando la autoría es única, e incluso en autoría múltiple respecto a Vallejo habría también faltas, claro que menos tal vez, pero las habría. Por ejemplo, voy a poner un caso bien concreto. El profesor Hart cita una noticia de Francisco Izquierdo Ríos según la cual el sobrenombre de Vallejo era Machetón, ¿no? Entonces el profesor Hart dice también eso, ¿no? El sobrenombre de Vallejo era Machetón. Y ahí queda la información, pero ni Francisco Izquierdo Ríos ni el profesor Hart se preguntan acerca del término Machetón, que no es un término del habla popular en general, y ni siquiera del habla popular regional o distrital, o sea, mucho más circuncrita. No es un término de ese orden. El término Machetón es un término de la jerga gallística, ¿no? En su diccionario de peruanismo, que por si acaso he traído acá de mi ilustre amigo Juan Álvarez Grita, está aquí en este diccionario de peruanismos, él registra el término Machetón, aunque lo define mal, lo define mal. Pero eso acá, digamos, sería lo secundario, ¿no? Y lo circuncribe a Piura, lo cual es falso, porque no solamente rige en Piura, sino también en la libertad y en otros sitios. Pero como término de la jerga gallística, ¿no? A los gallos de pelea se les recorta la cresta, ¿no? En forma de machete y se les llama Machetón. Ahora, de la jerga gallística, del ambiente gallístico ha pasado al habla popular distrital, quizás regional, pero es algo muy circuncrito, ¿no? Entonces, claro, el investigador tiene que ver por qué justamente a Vallejo, por esa nariz, por la nariz, porque la nariz de Vallejo semeja, ¿no?, un machete. Entonces, ¿por qué le pusieron Machetón? La familia, había algún aficionado a las lidias de gallos, Vallejo era aficionado, etc. Entonces, vienen acá una serie de preguntas que el investigador se hace, ¿no? Porque, si no, pues todos los que tienen una nariz, o todos los que tenían una nariz como la de Vallejo, tendrían el sobrenombre de Machetón, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, me parece, por ejemplo... En este caso, si lo puedo decir, sí, exactamente. O sea, que a veces lo que, claro que me ha pasado, en algunos críticos que han hablado de eso precisamente, ese es el sentido que le ha dado a la palabra, y yo, a mí me gustaría investigar más sobre esto, estoy de acuerdo con la idea que siempre hay que investigar más. Como cuando una vez, cuando fui a Santiago de Chuco, me dijeron que había ciertas expresiones en español, que yo tendría que estudiar un poco más, porque eran de la región, por ejemplo, como Blancuras, etc. O sea, que acepto de buena gana esta observación. Pero, repito, no, porque hemos llegado así a ese punto donde una investigación verdaderamente diligente, incluso se fija en estas cosas particulares, que aparentemente no son tan importantes, pero que en una biografía integral sí lo son, ¿no? Entonces, incluso le podría decir... Sí, pero no es posible que algunas personas de esa época, por ejemplo, tenían la noción de que Vallejo tenía ese aspecto, si es que posiblemente le hubieran dicho a Izquierdo Ríos en ese momento que todo el mundo le decía esto, al mismo tiempo estoy de acuerdo que no entendieron exactamente cuál era el origen de la palabra. Entonces, yo digo, ahora podemos fijarnos en esos detalles, como por ejemplo otro detalle, el sobrino de Vallejo, César Vallejo Infante, ha contado, acá tengo la información y el artículo correspondiente, y él está ahora a cargo, ¿no?, de lo que viene a ser el santuario de Vallejo en Santiago de Chupo. Bueno, no sé, sin duda usted lo sabe, que Vallejo no nació a los nueve meses, si no se demoró en nacer muchos días más, entonces estaban muy preocupados de que por qué Vallejo no nacía todavía, no sabían qué hacer, estaban desesperados. Entonces le dijeron, bueno, hay que llamar a la comadrona del pueblo, ¿no?, que además es una mujer que sabe mucho de curanderismo, y ella lo va a hacer nacer. Entonces llamaron a Cirila, a la que le decían la chola Cirila. La chola Cirila ahí vino, pues, que además era medio bruja, trajo sus hierbas, y lo primero que dijo, bueno, aquí salen todos de la habitación y me dejan a mí a solas con la que estaba a punto de parir. Entonces todos salieron de la habitación, preparó sus hierbas y le dio de beber una pócima a la que estaba por dar la luz, y a la media hora nació Vallejo. Entonces la pregunta interesante sería, ¿no?, de que si hay alguna influencia en alguien que se ha demorado, se demoró ocho o diez días, creo, después del lapso normal de los nueve meses, ¿no? Por ejemplo, ese es un dato que no se sabía. Sí, sí, no, no, bueno, a ver, se podría incluir, lo que pasa es que a veces hay, hay que matizar, digamos, la información que... No, pero esto viene de la familia. Sí, esto viene de la familia. Y al mismo tiempo que el otro sobrino, ¿no?, que ha hablado de, por ejemplo, Vallejo no nació el 16 de marzo, que nació el 7 de marzo, o sea que lo que yo pienso... No, pero esto ya está aclarado. Sí, sí, pero lo que yo pienso es que siempre hay que pensar en que hay varias interpretaciones con respecto a Vallejo, y lo que he tratado de hacer, al mismo tiempo que me gustaría incluir esta información que me parece muy importante, si es que puedo hacer un día una segunda edición, y también muestra algo muy importante con respecto a esta historia de Santiago de Chuco, que es muy importante la información dada por la familia. Yo siempre he tenido la impresión de que hay varios Vallejos, en el sentido de que, por ejemplo, hay un Vallejo que existe cuando uno va a Santiago de Chuco y le hablan de blancuras, de la pronunciación de las palabras, y de las historias de la familia. Luego hay la historia, digamos, de Vallejo, que existe en Lima, y también hay otra historia, que puede ser, digamos, la historia quizás inglesa, quizás europea, que se estudia en Vallejo, y claro que a veces es un poco distante, y a veces pierde estos detalles que son muy importantes para comprender a esa gran figura que es César Vallejo. Usted dice en el prólogo que Vallejo es una figura enigmática. Ahora, enigmático quiere decir de significación oscura y difícil de penetrar, ¿no?, de significación misteriosa. Yo convengo con usted en que muchos poemas de Vallejo son enigmáticos, porque son difíciles de entender, son oscuros, pero la vida de Vallejo, a ver, explíqueme usted en qué sentido es enigmática. Bueno, la vida es enigmática en el sentido que a veces Vallejo cuando hablaba de sus amadas, a veces no usaba los nombres de esas mujeres. Es decir, que a veces había un velo de discreción que él ponía con respecto a sus relaciones. ¿Qué más? Que no sabemos exactamente en cuanto a su vida cotidiana realmente lo que pasó en el año 32, 33, 34, 35. No sabemos mucho sobre cómo era Vallejo en aquel momento. No sabemos en el año 1920, en julio, por qué regresó a Santiago de Choco después de despedirse tanto tiempo de sus amigos y familiares. ¿Por qué fue a Trujillo con su amigo Juan Especo a Estudio? O sea, ¿por qué regresó? Podría ser... Hay varias posibilidades con respecto a eso. Ya, pero ahí podríamos hablar, digamos, de falta de información adecuada. Era trotskista. Pero cuando usted... Sí, está bien. Era trotskista o era estalinista. Ya, pero cuando usted dice enigmático, eso en castellano tiene un sentido mucho más intenso que simplemente desconocido o carente de información en tal aspecto, ¿no? Enigmático es algo mucho más profundo, es algo que está alindante con el misterio, etcétera. Pero me están indicando que debemos hacer acá la primera detención en el camino de modo que ya regresaremos. Estamos entrevistando al profesor Hart. Usted manifiesta en el prólogo que la razón más importante por la que se necesita una biografía de Vallejo es el carácter confesional de su poesía, ¿no? Y el estar enraizada en la experiencia diaria. Y agrega que una percatación, una toma de conciencia del medio en que vivió permite una comprensión más profunda de su obra, ¿no? Bueno. Vio usted, hace muchos años en la década de 1970 y en este mismo canal, pero en otro programa yo tenía un programa en este mismo canal que se llamaba Comunicación. Bueno, en ese programa yo entrevisté al ilustre crítico literario Alberto Escobar que en paz descanse. Entonces le dije que en una entrevista reciente que le habían hecho a Víctor Raúl el aire a la torre, él le había contado por qué Vallejo dijo lo que dijo en el poema trigésimo segundo de Trilce, ¿no? Serpentini caú del bizcochero en jirafada al tímpano. Y entonces dijo que cuando él, que era gran amigo de Vallejo, residía en una pensión, vivía, estaban en el segundo piso, todas las tardes, a las dos de la tarde efectivamente pasaba un bizcochero, ¿no? Y decía pues su pregón y el pregón era pues bizcochón, ¿no? Y entonces lo oían perfectamente yo le comenté y le dije vea usted, acá está la explicación, eso le dije yo al profesor Escobar, aquí está la explicación, ¿no? de Trilce 32. Sí. Entonces me dijo el profesor Escobar esa es la anécdota. Sí. Y dice que no tiene nada que ver con la vivenciación poética, porque imagínense ustedes, ¿cuántas personas escucharon al bizcochero? decir su pregón, pero nadie poetizó eso. Estoy de acuerdo con eso. Claro, entonces cuando usted dice que hay esta relación, ¿no? de su poesía con la experiencia diaria, ¿podría explicarlo un poco más? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso completamente en el sentido que es nada más la parte, la chispa que realmente creó el poema. Yo pienso que precisamente del bizcocho, esto que me refiero a esto en la página 22, ese es el elemento de que nació el poema. Lo que tenemos en ese poema es un juego con el sonido. O sea, que en este momento Vallejo, y no explica el poema, en ese momento Vallejo lee muchos de los, se supone los artistas tradayistas, ¿no es cierto? Entonces, en este momento él jugaba mucho con su propia lengua. Hay muchas anécdotas sobre Vallejo que destrozaba los poemas, las palabras. Entonces, en eso veo lo más importante de Vallejo, su creatividad, porque al crear una nueva palabra, como por ejemplo excrementado y mentido, pues se juntaban estas palabras, entonces había una nueva concepción que en ese momento nacía. y yo veo que estoy de acuerdo con lo que hay que hacer es analizar verso por verso la poesía de Vallejo al mismo tiempo pero perdón, pero perdón. Yo diría que para muchos lectores les gusta tener esta información que es como el trasfondo histórico que dio algo para que el lector pueda entrar en este poema, que este poema precisamente de 32, 13, 32 es uno de los más difíciles que hay y lo que sigue es muy importante con respecto a eso quizás darle más atispos para mí me ayuda mucho tener esta información porque me ayuda a entrar un poco en en este en la política no lo explica pero vea usted yo no estoy diciendo que una biografía digamos una biografía explica la poesía lo que está tratando de mostrar son los ecos de ciertas palabras por ejemplo la palabra en testigo cuando se menciona de piedra negra sobre piedra blanca yo pienso que sabemos exactamente que en ese momento en París pues lo estaban demandando desde la corte correccional en Trujillo y con la idea de que había muchos testigos pues que estaban escribiendo en contra de Vallejo entonces eso significa cuando él dice que testigos son los jueves etcétera en sus famosos versos para mí después de leer un poco sobre su propia historia eso significa que esta palabra para mí tiene otro eco al mismo tiempo esto no quita para que tengamos que tener un análisis de la crítica literaria es lo más importante pero vea por ejemplo eso de la Escobar es fantástico pero vea usted por ejemplo eso de la serpentínica ¿cómo lo ha interpretado la Rea? la Rea dice que es humorístico ¿cómo se le ha ocurrido decir eso? dice además ponelo en Lima pero por favor el testimonio el testimonio de Víctor Laúrle es pues anterior ¿no? es cuando estaba precisamente en el hotel El Arco exactamente de eso viene al mismo tiempo yo pienso que todos los estudiosos especialmente alguien como yo que soy de fuera digamos eso significa que yo tengo que estudiar todas esas fuentes para luego tratar de crear una lectura que tenga que ver también con este trasfondo histórico que me parece que es importante vea usted en 1911 Vallejo publicó su primer poema ¿no? que se titula Soneto muy bien en el tercer verso del segundo cuarteto Vallejo dice Soledumbre ¿no? Soledumbre Es un neologismo equivalente a Soledad entonces usted se limita a comentar eso y dice en lugar del convencional término Soledad Vallejo dice Soledumbre ¿no? los términos en español que tienen este sufijo hombre son muchos o sea que tampoco es una creación así muy especial de Vallejo ¿no? pesadumbre incertidumbre etcétera hay 20 términos que tienen este sufijo pero si usted repara en el hecho siguiente en los dos cuartetos la rima es en el tercer verso y en el primer cuarteto ¿no? pesadumbre claro entonces tenía que poner en el tercer verso el segundo cuarteto tenía que poner pues Soledumbre porque si había puesto Soledad se rompe la rima ¿no? claro entonces hubiera podido poner incertidumbre lo que pasa es que me parece que al mismo tiempo que si que he puesto algunas informaciones sobre por ejemplo los tópicos de la poesía romántica que existía en aquel entonces pero lo que quiero decir es que no podía poner Soledad no podías poner Soledad porque se le iba la rima no, no claro pero al mismo tiempo hubiera podido seleccionar otra palabra pero estoy de acuerdo con eso completamente esto significa que Vallejo en ese momento pues estaba pensando en las rimas y pero acuñó un neologismo en aquel momento estamos hablando de 1911 se vio precisado se vio precisado porque si no habría puesto las reglas en este caso además tampoco es exactamente la regla del soneto pero por lo menos en el caso de él hizo la rima pues si si se supone si se supone pero yo no yo no lo sé si lo veo de esa manera o sea que en el sentido que simplemente tenía un hueco en que poner nada más una palabra se supone que si no podía pensar en la rima entonces tenía esa posibilidad de cambiar un poco el poema según se ve en sus manuscritos hubiera podido hacer esto y lo hacía a veces Vallejo ponía tenía una imagen vemos en los autógrafos que yo estudié y lo ponía en esa imagen en otra parte del poema o sea que estoy de acuerdo con usted doctor en el sentido que sí que enfatice quizás demasiado la idea de solamente esta palabra pero es simplemente que para para un estudioso como yo me pareció interesante que hasta en aquel momento su primer poema estaba jugando con y de eso viene esta cosa que es tan brillante y de enigmática si puedo usar esa palabra con respecto a Vallejo porque su uso de la lengua es una cosa que deslumbra al lector deslumbra tanto al lector inglés como al lector francés a los españoles es un poeta de poetas para muchísimos poetas españoles que leen a Vallejo es como su arte como trabaja la lengua es lo más importante pero aprecio su comentario con respecto a sí que ha dicho mucho sobre soledumbre bien vamos a hacer aquí el segundo corte y ya volveremos seguimos dialogando con el profesor Hart de Inglaterra acerca de Vallejo usted cita una carta de Vallejo dirigida a su hermano Manuel fechada el 2 de mayo de 1915 y entre otras cosas Vallejo le dice que está solito y usted traduce solito por alum que significa solo vea el diminutivo solito es intraducible porque no se refiere ni al tamaño ni a la cantidad sino al afecto Borges decía que la frase la abuela está sentadita en el jardín no se puede traducir en ningún idioma sentadita no se puede traducir estoy solito no es estar solo es importante porque en la página 58 en otra carta esta vez a Oscar Imaña Vallejo dice estoy solito la traducción de usted dice hay ama un mayón que tampoco corresponde a estar solito pues no si bueno estoy de acuerdo con eso o sea que estamos hablando de esta parte que es intraducida de la lengua española estoy de acuerdo con eso completo que no tenemos esta riqueza que existe pero yo ¿sabe por qué le indicaba esto? porque ahí si una nota una nota si no pone una nota y decir bueno acá el original dice solito y nosotros no podemos traducir al mismo tiempo me hace pensar en esto que hubo una discusión muy interesante entre James Higgins y y Creighton Eshelman en que Creighton dijo que si tradujo perfectamente bien la obra de Vallejo sin problemas y luego James Higgins decía que un comentario muy interesante dijo que hasta la palabra pan que es diferente de la asociación que tiene en inglés con bread entonces yo pensé Dios mío que si es que estas palabras no concuerdan ¿dónde estamos? y luego siempre cada traducción tiene que ser una aproximación estoy de acuerdo con esto claro que para el lector inglés si no pongo nada entonces me llaman por teléfono para decir ¿qué significa esto? pero yo estoy de acuerdo hay que poner información para decir que esta palabra es intraducible pero hay que hay que hay que dar información sobre esto después vea y esto de acá estas son observaciones que hago porque quiero colaborar con usted ¿no? o sea quiero que lo tome en esa medida y creo que en esa medida si es significativa mi colaboración vea en la página 76 usted menciona la plaza de armas de Santiago de Chuco profesor Jarte la plaza si no no plaza de armas dice en la página 76 plaza de armas de Santiago de Chuco ¿no? es si si es la plaza principal en las ciudades no hay plaza de armas plaza de armas hay en los cuarteles y antiguamente había plaza de armas en los castillos medievales pero en las ciudades la plaza principal la más importante la plaza fundadora se llama plaza mayor ¿no? de modo que y ¿sabe por qué le digo? porque yo en mi libro acá en mi libro lexicografía que siempre digo que se parece al al catecismo de la iglesia católica porque tiene más de 700 páginas ya acá yo tengo este un capítulo íntegro dedicado a la plaza mayor y me he dado el trabajo por ejemplo de contar las veces en que Ricardo Palma usa un término y el otro bueno usa 49 veces la referencia a la plaza municipal 48 dice plaza mayor y una vez inexplicablemente porque seguramente estaba con copas de más dice plaza de armas no inexplicable pero no eso en la ciudad no hay plaza de armas entonces en ese sentido me parece que sí voy a corregir esto se supone que alguien me dijo si me acuerdo bien no y además este uso es nuestra es nuestra plaza de armas y este uso bastante general aquí ah no es un uso general o sea no crea que es una cosa especial no acá mucha gente no pero no pues hay que conservar los buenos usos ahora quiero que nos hable un poco sobre Vallejo y los acontecimientos del primero de mayo de 1920 que motivaron su prisión usted dice que reuniendo todos los datos que hay al respecto usted cree sinceramente que Vallejo estuvo realmente involucrado en los acontecimientos a ver explíquenos eso luego yo pienso que es muy difícil decir que Vallejo fue culpable lo que hemos hecho lo que hemos tenido hasta ahora es un problema en el sentido de por ejemplo un libro que realmente respeto mucho que de Patrón Candela el proceso Vallejo que explicó todo el proceso hay muchos documentos sin embargo no dijo algunas cosas y al mismo tiempo no nos dejó ver algunos documentos de Pedro Lozada en que supuestamente se probaba la culpabilidad de Vallejo yo he visto estos documentos y lo que prueban es que Vallejo estaba con el grupo que después según Carlos Santa María fue el grupo que encendió la casa la propiedad de Carlos Santa María esto no prueba que Vallejo estaba involucrado se reunieron en la misma casa lo que no prueba es que Vallejo estaba allí en ese momento al mismo tiempo no hubo proceso entonces porque no hubo proceso eso significa que había algunos elementos de acciones que Vallejo supuestamente hizo en aquellos momentos y se supone que Vallejo hubiera podido defenderse pero puesto que no hubo proceso entonces significa que no hubo culpable lo que yo veo es que había ciertos motivos en ese momento que Vallejo por ejemplo podía haber tenido algunos problemas con la familia de Carlos Santa María ¿por qué? porque según y me estoy pasando en una entrevista con Francisco Miñano que habló de la Amada de Vallejo que tenía en aquel momento es de Salamanca López lo que pasa es que Carlos Santa María según el informante pues le robó a su Amada hasta que en ese momento cuando Vallejo regresó de Trujillo de la Universidad de Trujillo entonces encontró que su Amada pues estaba encinta entonces eso significa que Vallejo ya sí que tenía algunas razones por qué estar furioso con la familia Santa María en aquel momento pero lo que estoy tratando también de mostrar en esta obra es que tenemos que también escuchar la voz de la familia Santa María porque el nieto de Carlos Santa María Alejandro Santa María tuve una entrevista con él él me dijo que en su opinión también su familia ha sido una víctima en todo esto que hasta que su abuelo por ejemplo lo perdió todo en ese momento no había seguro entonces pienso que hay que hacer un balance de todo lo que se ha dicho con respecto a los eventos y al mismo tiempo hay que publicar más documentos hasta que por ejemplo Patrón Cadela dijo que Vallejo no firmó una instructiva no es verdad yo he visto esta instructiva que Vallejo firmó entonces significa que tenemos que tener más información sobre esto hay algunos en Santiago de Chucó que me dicen que me han dicho él fue él lo hizo y si usted habla con esa persona él va a confirmar exactamente lo que le estoy diciendo pero yo no lo puedo decir o sea que hay realmente hay muchas historias como usted se refería hay hay la historia de la lengua hay historia de lo que se piensa de Vallejo en Santiago de Chucó lo que se piensa en Trujillo y también en Lima y también en Europa o sea hay varios Vallejos lo que he tratado de hacer en este libro es juntar un poco y a veces sí que hay faltas eso sí doctor sí acepto no no pero volviendo otra vez no pero volviendo a esto digamos tal como tiene usted hasta ahora la información lo que usted sostiene y lo sostiene documentadamente y en serio es que juntando todos los elementos de juicio según usted Vallejo sí estuvo comprometido realmente en los desmanes eso es lo que usted dice lo que estoy diciendo es que hay la evidencia es bastante para tener un proceso o sea que si yo fuera un abogado he hablado con varios abogados no solamente en el Perú sino en Inglaterra que la información que se da especialmente con respecto a lo que ha dicho Pedro Lozada y también lo que Carlos Santa María ha dicho con respecto a eso que lo que Vallejo hizo fue suficiente para que para enjuiciarlo exacto bueno cuando Vallejo fue encarcelado en la ficha que contiene su descripción física usted cita esa ficha en la página 87 se dice que Vallejo tiene nariz roma y lo mismo dice Juan Domingo Córdoba cuando describe a Vallejo dice que tenía nariz roma es decir nariz pequeña y poco puntiaguda definición que por otro que por otra parte no corresponde tampoco a la nariz de Vallejo pero ese es un problema aparte acá lo que quiero destacar es que usted ha traducido nariz roma por nariz romana ¿no? lo cual es un error patente que usted sin duda corregirá en la segunda edición de su libro ¿no? no nariz roma es la nariz pequeña y poco puntiaguda ¿no? flat nose eso es nariz roma pero no es romana como nariz chata no tan chata no pero de ninguna manera romana eso sí hay que corregirlo yo pensé que la palabra roman en inglés pudiera tener ese significado no, no lo que pasa es ¿sabe qué cosa lo ha extraviado a usted? que se ha usado la forma femenina ¿no es cierto? y entonces porque la forma masculina es romo ¿no? entonces acá no figura romo sino roma porque es la nariz eso es lo que a usted lo ha extraviado bueno bueno a ver yo pienso que realmente si estoy pensando en el analista Vallejo Vallejo era un hombre muy guapo y claro que Georgette hablaba de eso y por eso tuvo tantas amadas ¿no? en el Perú también era un hombre que también muy carismático que se imponía cuando recitaba sus poesías al mismo tiempo yo pienso que si es que estaba pensando en machetón que realmente es una palabra que parece machete muy grande yo se supe hablando con mi esposa ¿no? con la idea de que tuviera un roma según lo intentemos la palabra pero voy a averiguar esto precisamente yo no eso sí ahí sí no no ahora yo considero que no tenía nariz roma porque si usted recuerda la descripción de Ciro Alegría él dice tenía nariz enérgica prominente y una aumentó aún más enérgico todavía que parecía una quilla y luego el doctor Sánchez el doctor Sánchez al describir a Vallejo dice tenía nariz curva y fina sí no pero no no hablan de nariz roma ¿no? entonces creo que hay que correr vamos a hacer acá una última detención en el camino y ya volveremos esta es la recta final de una entrevista muy interesante y noticiosa con el profesor Hart de la Gran Bretaña en la página 54 usted dice que la llamada república aristocrática esa es una expresión de Basadre se inició en 1872 eso no es cierto la república aristocrática se inició el 8 de septiembre de 1895 hasta el 4 de julio de 1919 hay que corregir eso bueno vea en la página 32 están los versos finales del poema Ascuas y los dos últimos versos dicen y en un lirio vorás mi sangre como un virus beberás ahora bien usted no comenta el uso vallejiano de la palabra virus ningún editor de la obra poética completa de Vallejo dice al respecto esta boca es mía nadie ha dicho nada sobre el uso vallejiano de la palabra virus solo ha habido una persona que se ha ocupado de ese asunto y esa persona en este momento está dialogando con usted lo curioso amigo Hart es que el trabajo que yo dediqué a este punto está incluido en un libro que usted cita en la bibliografía que es un libro que compiló el doctor Maxil Batuesta y que se titula César Vallejo muerte y resurrección eso está en la bibliografía ahí está incluido el trabajo sobre la polisemia viral en latín la palabra virus tiene cuatro significados el principal es veneno y acá por si acaso yo he traído el diccionario etimológico perdón de la lengua castellana de Gómez de Silva y cuando usted ve cuál es la etimología de virus se remonta hasta el indoeuropeo donde también significa veneno entonces cuando dice Vallejo lo del virus mi sangre como un virus o sea como un veneno claro entonces ahí tiene que poner una nota porque el lector incluso el lector culto no sabe que ahí virus es veneno eso es importante ningún editor de la obra poética completa ha puesto una nota entonces me parece que voy yo si 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 Dios si Dios quiere voy a sacar una traducción española de esta obra esta biografía que como estaba diciendo es un primer paso para la comprensión de Vallejo y seguramente voy a incluir esta atinada observación que usted ha hecho con respecto a esta palabra lo que he tratado de mostrar realmente claro que me iba por otro lado estaba pensando en Vallejo que que al tener esta relación sexual con su sobrina pues estaba pensando que iba a convertirse en Olefernes que él iba cortar la cabeza a él entonces por eso se proyecta en ese sentido al mismo tiempo es un veneno estoy de acuerdo completamente y con esta interpretación que usted ha hecho ahora vea el diccionario del diccionario de la academia mantuvo la acepción de veneno tóxico ponzoña podre humor maligno hasta hace pocas ediciones después la ha eliminado completamente ahora solamente figura la definición de virus de la microbiología y la definición del virus informático y ya no figura veneno y me parece que su observación es muy atinada porque lo que Vallejo a veces hacía es que recreaba el sentido etimológico de las palabras y eso se nota mucho en los poemas de Trice cuando usa por ejemplo palabras que son medievales etcétera y al mismo tiempo que usa palabras con su sentido etimológico en esto se puede decir que a veces seguía de esta manera la obra de Malarmé que Malarmé por ejemplo tenía una palabra que en el sentido etimológico de latín rem significa algo entonces jugaba sobre la idea de la nada que es realmente nada que es res nada exactamente como usted sabe en latín res nata significa algo nacido entonces la nada viene de algo nacido entonces jugando sobre esto Vallejo también hacía estos juegos con la lengua y por eso estoy completamente de acuerdo que al hacer la segunda edición pues poner información sobre el sentido etimológico y al mismo tiempo más correcto si se puede decir así de esta palabra virus el doctor Silva tiene un texto prácticamente de una acusación frontal contra Larrea y lo llama Manzer sí exactamente bueno no sí el señor Larrea dice por ejemplo que Vallejo era un pordiosero consuetudinario y permanente y entonces Silva critica y comenta esto ¿por qué cree usted que llegó luego de esta estrecha amistad o por lo menos aparentemente estrecha que tuvo con Vallejo a llamarlo así ¿no? sí me parece que es una palabra muy fuerte la idea de por diosero y por eso ese libro trata de mostrar que Vallejo no era así o sea que lo que lo que se ha hecho en mi opinión mi modesta opinión es que en los años 70 pues se publicó una selección de las cartas de Vallejo esas cartas eran esas precisamente las cartas en que Vallejo como todo el mundo pedía un poco de dinero de sus amigos entonces lo que pasa es que eso significa que todo el mundo al leer esa edición ha pensado pues Vallejo siempre pedía dinero a sus amigos que vergüenza ¿no? pero no es así porque hay que tener toda la edición de todas las cartas en que uno nota que es un porcentaje mínimo de las cartas que mandaba entonces eso significa que Vallejo no era por 10 día 0 Vallejo tenía muchas facetas no solamente era un hombre triste como a veces se ha dicho se divertía mucho tenía muchas amadas en el Perú también se enamoró de Georgette forjó su carrera forjó su camino en París escribió unas poesías tremendas ese libro trata de mostrar a Vallejo en ese camino que él tenía y no como un por día 0 estoy de acuerdo además que vea que curioso ¿no? otro que también pedía dinero frecuentemente aunque por otras razones pero está perfectamente documentado que pedía y repetidamente y repetidamente era Dostoyevsky pero para ir a la ruleta ¿no es cierto? claro ¿no? o sea bueno pero nadie se lo ocurrió decir oye pero tanto claro y eso no va a desmerecer a Dostoyevsky que hubiese mentido además pide digamos invoca cinco veces el nombre del señor ¿no? y dice que está pues al borde de la muerte etcétera sí bueno entonces claro lo otro puede llevar también a una serie de consideraciones acá un poeta muy distinguido sí que ha fallecido recientemente Antonio Cisneros sí malquería a Vallejo y él definía a Vallejo diciendo que era un poeta llorón ¿no? sí que a él francamente lo atosigaba tanto llanto tanta miseria y tanta rueda de lambriento ¿no? bueno esa es una manera de sentir a Vallejo de repente no había pues una sintonía adecuada y entonces le parecía pues un poeta llorón ¿no? sí bueno en ese sentido es claro que si uno por ejemplo se enfoca en algunos de los poemas ¿no? de determinados poemas eso significa que uno puede tener esa sensación de Vallejo como poeta llorón pero al mismo tiempo Vallejo era un poeta satírico era también un poeta del amor era también un poeta político era un hombre que se aventuraba con esa con esa conexión con el pueblo español o sea que había muchas otras facetas de Vallejo y por eso pienso que al tener una biografía se puede trazar esas otras facetas de Vallejo no como por 10-0 y no era llorón bien me indican que el tiempo se ha vencido de modo nuestro más sincero agradecimiento al profesor Hart por su valiosa colaboración en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente Música Música Gracias por ver el video.